Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, nueva serie para el canal que va a ser con Finlandia y he decidido hacerlo con Finlandia porque es un país que nunca hemos jugado y es un país que está interesante, lo estamos haciendo con el mod, es que no me acuerdo cual era bueno, lo tendréis en el título y demás, era algo de Europa, es que ahora no caigo, tendría que mirármelo y nada, realmente me pareció interesante, es un mod que añade ciertas cositas a ver, aunque está ahora mismo en inglés y demás y he visto que hay algunas cosas que te ponen lo de guión bajo y demás pero realmente creo que está sumamente interesante, le añade cositas se está necesitando, bueno, con lo de reclutamiento, la mujer, estate en casa ahí, eso, estate en casa, ahí por el tema del coronavirus nada, bueno, bromas aparte, prensa libre y tal, bueno, está bien objetivo, que realmente he estado mirando el árbol de focos y es una monstruosidad está muy bien, eso sí, el lado comunista ya os digo yo que no es, no está, no es divertido no es divertido bajo mi opinión me vais a poner, pero el lado divertido es el fascista barra no alineado ya veréis por qué digo esto aunque tiene posibilidades de cambio de bando y demás realmente vamos a hacer el lado militarista así que vamos a ponerlo en el futuro de Finlandia y vamos a prepararnos porque realmente tendríamos que ponernos listos para ir contra pues los de turno Ranger Forest, Winter Attraction vamos a tirar entonces con esto y esto el objetivo, pues eso, a defendernos a más no poder pues no nos falta nada, así que tiramos con esto vamos a tener que tirar militar a tope esto, bueno, como veis añaden un montón de cosas está bastante chulo en mi opinión personal, claro eh, tiramos con esto militar, es que es eso también bueno, es que lo vamos a necesitar sí o sí necesitamos reforzar y tener nuevas así que no sé vamos a tirar así por ahora el momento esperando que luego esto nos den con los apoyos y demás lo ideal es pedir corriendo el apoyo alemán esto es en paz con Alemania unirse al eje, vale vale, lo vamos a hacer bien, venga a ver qué podemos hacer de momento, como os he dicho necesitamos fábricas militares y bueno, también por supuesto producción convoyos por poner algo, pero vamos ¿qué es esto de propaganda? o sea, se puede formar Europa el mundo la gran Finlandia Eurasia y Afro-Eurasia sí, este mod estoy viendo que está muy bien en mi opinión, fuera coñas, está muy bien la verdad la verdad es que tiene buena pinta y de hecho hay árbol de misiones hasta de Bolivia que Bolivia he visto que hay para volverse ahí como nativista que sale con la bandera arcoíris, a ver si la encuentro bueno, es que sin comentario, Bolivia tiene un árbol de focos muy grande Bolivia en democracia, tendría un goberman puf, a ver si lo encuentro joder, no lo veo, no lo veo, no lo veo qué raro, qué raro, debería estar por aquí eso que a lo mejor tiene luego un árbol de focos alternativo ya sé cómo va esto bueno, se puede revivir la confesión Perú-Bolivia pero no encuentro el que estoy buscando no encuentro el que estoy buscando en el futuro de Finlandia claramente mantener la soberanía finesa no tengo no tengo el que pienso no es malo, eh, fuera coñas 0.50, estabilidad, war support y encima la vamos a tirar con ese consumer boost es lo único 10, 5 mmm weekly stability a mí esto me gusta, eh, fuera coñas claro, nos piden no ser ni comunista ni fascista pues por lo que veo es más o menos igual pero con otras cosas vamos a tirar con este entonces capitalismo state capitalist state property hombre, la verdad yo tiraría con capitalismo y aquí no vamos a salir pues es mucho mejor este la cosa como son no, pero tenemos con este a ver el total vale, menos menos 14 pero luego eh, 4 y ya y luego ya el reclutable y tal esto está bastante bien en mi opinión encima ahora tenemos más de esto así que puede estar bien ha crecido en uno realmente está bien esto y perdonad hoy estoy un poco mocoso la verdad es una cosa de la alergia que ha habido últimamente lluvias y luego ya claro eso es lo que hace que florezca y y bueno darse lo que tiene que pasar vale, por aquí parece que podemos elegir otras leyes habrá que verlas ahora que es una cosa de la alergia es una democracia nacional charter setting soft individual rights telecompilence ideología defensa la madre to war reasons un poco esto me da igual si no soy sincero divina inspiration esto de cierta manera si me interesaría tenerlo fuera coñas más que nada para impedir que suba luego los fascismos ya que no quiero ser fascista fascista o sea quiero unir mira quiero apoyar a los fascistas pero luego a la hora de la verdad mira es que os lo voy a aplicar un poco eh safe for royalty eh philip langrath become leader for the no alinean party o sea que este tal philip langrath se vuelve líder de los no alineados y es un rey patriota y hombre me interesaría de hecho sería eso del mala mala estilito es que es raro el nombre vamos por eso la cosa está en que no quiero volverme fascista pero si claramente tener un gran apoyo del fascismo ya que a fin de cuentas son los que nos van a defender de esas agresiones del comunismo así que realmente lo principal es tirar por aquí para tener el avisor alemán que me parece bueno e importante y por otro lado pues eso tener las bonificaciones para los tanques pedirle la protección alemania ese tipo de cosas aunque aunque claramente ya esto está más que avanzado así que va a ser curioso bueno vamos a tirar aquí vamos a hacerlo por ahora adoptar para la prensa que esto esto es para cambiar esto de aquí que ahora mismo un poco me da igual pero es lo que os he dicho realmente tenemos que pillar inspiración divina en lugar de ninguno de estos comunal alarguis comune esto es nuevo este este no no estaba antes en otros en otros mod me refiero porque esto estos cuatro si me los conozco este este no este es nuevo pues eso divina es que el otro justifica igual realmente a mi me da un poco igual eso vale divina tenemos que tirar si hay alguno que nos da en este caso poder pues tiramos reforzar el patriarcado menos uno no es que realmente total equality hombre realmente me viene esto bastante bien lo único el factor y output aunque bueno tenemos de otros lados que era a ver el factor y output lo teníamos no no pensé que sí pero no este creo que era es que no sé si porque la producción es esto no lo de producción eficacia este no sé que es realmente creo que es que lo encarece la factoría por lo tanto tarda más en construirse lo único se me ocurre que podría ser pero claro nos da nos da manpower y demás cosas que ahora mismo no va a venir bien para irnos preparando para lo que se viene este ahora aquí es común y no está habilitado esto esto podemos elegir casi todo no ay dios eh landford eh oh esto no pero necesitaríamos paramilitares sobre todo militares porque es lo que va a primar aunque podríamos construir también una línea para aguantar pero es cierto que eh entre lo de luchar y todo eso va a venirnos bien y además bueno también es cierto que va a entrar a Alemania a lo mejor a defendernos estaría bien o sea hay que ir ya de base a pedir el apoyo alemán ya que en el 39 nos van a atacar seguramente eh en este caso Rusia bueno este también vamos a pillar para acá para que más factory en este factory output más skin bueno de momento la verdad es que estamos manejando bien las cosas ¿no? lo cual está bien luego creo que esto tienen el mismo focos de los DLCs hay muchos que tienen lo ven mira Great Spain The Popular Front y luego es el mismo lo único que habrán cambió un poco pues para añadirle ciertas cosas ¿no? y de hecho veo por aquí cambio por ejemplo aquí lo de la bandera preparar la insurrección carlista lo veo ahí un poco cambiado ¿no? pero nada más o sea realmente salvo la imagen de eso poco más no le han añadido nada no le hebo ni nada es el mismo creo a Hungría sí que la han cambiado porque he visto que se puede formar el Imperio 1 eh what are we joder visitar Turquía tal eh anexionar la Unión Soviética tal lo eh revuel a Gret un impar o sea se pueden hacer los unos el retorno del Gran Can Miklos Horti gana Nagi y se hace tengrista es que hay fumadas enormes tío es que madre mía y anexionar pero y gana Cory vale este este vamos a tener que hacer serie fuera coño vamos a tener que hacer serie de eso eh de verdad eh y luego está por supuesto de invitar Príncipe a Asburgo y realmente esto es casi un copypaste si lo del balance pero cambiándolo y el esto realmente es igual lo que cambia de Hungría que yo pienso que es lo guay es lo del Imperio 1 lo del Imperio 1 pinta divertido pero claramente está roto eh pinta que va a estar roto eso del Imperio 1 pero vamos a ver que que sucede no esto tal es que German Artisoris o aceptar fastest influence dale dale voy a pillar este primero de cabeza German Artisoris de momento ya nos estamos empezando a llevar bien con ellos esto me pasa por fijarme en eso Rumanía luego creo que era el mismo ¿no? pues si es el mismo pero si os fijáis cambiando las cosas un poquito luego también he visto que estaba aquí Azerbaiyán pero como EESIA pues la habrán adicionado pero Azerbaiyán sale como como nación independiente que ha salido que era con esto y con esto de aquí Polonia creo que tiene lo mismo del DLC cosa que sí tiene lo mismo bueno bueno esto ya os lo he enseñado Italia creo que la han cambiado cosa que hacen bien en mi opinión personal mira hay un pad comunista grande papás y autónomo ah sí esto lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto y el Duce y también power to Víctor Manuel III si hay cosas aquí vamos asesinar Hitler o sea es lo mismo que el este pero a la inversa viva el Duce modifiqui por adaldi ordini vincere imperio romano que en este caso es purgar a los oponentes para formar el imperio romano o sea Italia da igual a quien gobierne siempre la reclamación la reclamación de formarlo German advisors vale yo pensé que era que te añadía un advisor pero no simplemente te le añade como un un foco vale pues eso está bastante bien a ver bueno esto también tendríamos que hacerlo ahora que lo estoy viendo o sea vamos a tener que hacer esto o sea vamos a preparar primeramente esto para pedir la protección o sea simplemente vamos a quedarnos hasta la protección luego de aquí ya empezamos a hacer la línea inter en peace uno de los siguientes tiene que ser cierto al trato de Moscú vale es que dice uno de los siguientes tiene que ser cierto bueno al final fortification sí pero no tiene que ser o la gran Finlandia o el trato yo por mi parte espero que la gran Finlandia a maldición ya haría yo lo posible para que subieran los no alineados porque esto no sé que necesita pero vamos a lo mejor el plan Barbarroja creo que necesita se tiene que ver cómo se puede hacer interamerican conferencias asenciales este vale ya hostia pues tenemos vale fusiles vamos a meternos de cabeza con los fusiles aunque bueno espérate esto va bastante bien vamos a cambiar lo mejor aquí abajo que este es cierto que no va no va tan bien precisamente joder que mal o sea es que se nota que me estoy embobando con el mod porque tiene buena pinta fuera coñas es un buen mod es un buen mod o sea entre los focos y todo eso tiene tiene muy buena pinta bajo mi opinión personal bajo mi opinión personal por supuesto teórico militar esto sí que va a ser necesario a futuro esto a ver que es verdad lo que os he comentado antes esto va a ser no baja esta habilidad pero estamos ganando por otro lado así que no no lo veo ante comentar por supuesto nos unimos vale podemos elegir entre este y este ideologial que tiene la idea con este vale vamos a German Tank Manufacturers que básicamente para tanques esto va a estar genial vale este lo voy a necesitar así que de momento así perfecto lo único que nos quita de factoría es que de momento no no está mal 39k parece que lo del este está mejorando bastante parcial movilización también esto va a ser bueno si los comunistas pero comunista bueno los comunistas contra los anarquistas yo por mi parte claramente le estoy metiendo aquí también para impedirlo ya que es que a mí personalmente me tira más a German Time Production vamos a preguntar por protección este vale 200 vamos a poner el orden government vale esto es de gobierno y esto de army servicio obligatorio esto puede estar rotísimo esto de naval pero este jolín es que gestionarme aquí con todo es complejo vale exposición internacional de artes Perú declara la guerra Perú Tanutuba no entiendo que Tanutuba quiere reclamar algo de hecho no sé si esto es genérico o qué pero vamos me imagino de repente ahí Tanutuba teniendo algo algo extraño bueno es verdad que tenía que hacer yo aquí esto lo he parado para que no no se me líe esto va muy rápido bueno esto es de 18 por supuesto bueno hay motorizoras en comentarios también dice low suplice ¿por qué? vale aquí va relativamente bien me da un embargo vale 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 voy a ponerlo hasta aquí y luego voy a intentar ver si podemos meternos con tanques de alguna manera está aquí y esto es junior mayor advance voy a ponerle avanzado yo creo Noruega se declara su ejército neutral vale vale goberno en propaganda para contrarrestar no aunque julin realmente lo que ganamos tela planning barba roja no vamos a hacer la mil en línea esta uff army defense es que esto puede estar podemos estar haciendo aquí un monstruo de la defensa brutal lo único lo único a lo mejor artillería pero y ahora y ahora a ver cómo se va a reforzar también también esto deberíamos hacerlo pero no sé venga vamos a meter nos también con artillería no vaya a ser capital industrial y ya a esperar así o sea esto hay que meterse a tope ya que estamos empezamos a hacer los tanques motorizada esto supongo equipeme en dos me sorprende que exista un uno y un dos o sea mejora así que sí vamos a meternos con ellos de cabeza lo bueno es que encima tenemos el weekly y todo o sea gracias a las mujeres Perú toma los estados que realmente ha sido el Perú aquí sí el Perú fascista que tiene un árbol de focos genérico realmente a lo mejor no tenían por qué haber ganado intentaron a lo mejor pulgarlo o sea final tela no guay azulito que sale nada Paquito gana Paquito va a ganar luego está el state transfer tool cosa que a mí no me va mucho pero bueno a ver si hay sitios con dos significa que están todos los espacios llenos si no a lo mejor puede haber algo que nos falte creo que deberíamos estar poniendo a lo mejor esto para asegurarnos de que van a llegar los suministros en todas partes a lo mejor Ehm, uff No Bueno, esto también deberíamos ponernos Realmente lo ideal es lo industrial Así que vamos a meternos en cabeza Estoy por meterme tanques ligeros Sobre todo por el tema del 36 Nah, ahora se recuperará Hungría se pone al eje Ehm, 39, no, todavía no es el 39 Pero sí es el 38 Así que uno de estos por aquí Y el otro aquí Vale, infantería para que sea más Ah, es reset En otros, luego suelen abaratar Estos nuevos Obvio, Finistank Academy Y el mantán manufacturis Armored Vale, joder, imposible Que más que nos queremos meter con ellos Sí, estamos garantizados por los alemanes Así que esto va a estar bien Hungría A ver si van sumando aliados Tenemos aquí el armor Division Que deberíamos estar mirándolo ahora en breves Furnish, Piper Vale Esto, nada Es que lo de la propaganda que me puede dar Vale Vale Nordic Conquest Save for royalty A ver, a ver si se puede dar Es lo que me gustaría Lo bueno es que estamos haciendo ahí Una muy buena línea defensiva Final force En el 39 Aún así nosotros estamos metiéndolo en la divina inspiración Pero igualmente Es 5 No tenemos nada que pueda Hacer para cambiar esto Aunque estaría bueno tener algún advisor O lo que sea Que nos dé neutralidad Pero es que no hay ninguno Lo único que se me ocurre Meter algún democrático De esa manera Lo contrarresta Esto Lo que os dije Del 36 Y preparamos Una Una línea de tanques ligeros De esa manera Nos puede ayudar Para luchar contra ellos La línea Final fortifications Tengo que ver No esto 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 No esto No es tan al frente Como podía yo pensar Pero bueno Hay ciertas líneas Que no están mal O incluso Podría ponerla justo En la línea Que me están indicando A ver Voy a Voy a Voy a seguir la línea Vamos a analizarla Sería así Bueno Luego Por aquí Y sube hasta aquí Vale Pues vamos a hacerlo A ver Espera Que me pierdo Hay que seguir bien La línea De puntos Algo tal Que así Voy a asegurarme De que está bien puesto Bueno De hecho Hay uno más atrás Pero Son de estos De costa Pues se hacen Invasiones navales No No está bien puesto Aquí Tiene que ir más Más arriba Pero no está mal Hace así El giro Este Raro Vale Le falta Uno Igualmente Es sobre todo Para cuando Haya la guerra Aprovechar Bien esto Sobre todo Que no se me desgaste Es un poco Lo que me está Preocupando Pero bueno Si se nota Que le falta Vamos a tener Que reclutar Pues No tengo ni idea De que hacer Ahora mismo No No tengo ni idea Bueno No Bueno Es verdad Los tanques Le maté por la faena Y por otro Voy a reclutar Unos cuantos más Hay por ejemplo Siete No Seis Para llegar A los veinticuatro Vale Este ya lo hemos terminado Unirse al eje Que no No me tira Del todo Y luego De a lanz Por Que a lanz Es este No me tira No me tira Darle a lanz De a lanz Y este no sé qué hace para ahora mejorarle más allá de hacer las carreteras, ¿no? Independence Politics, vale. Vamos a hacer lo de Apple to the West. Sobre todo también para frenar un poco el fascismo, que no me tiraba tanto. Por suerte ya irá acabando. Aunque claramente me quiero meter en el eje, cosa que estoy pensando que debería hacerlo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!